Yo creo que el sueño como tal no existe, no es un punto único donde consigas un sueño. Yo he conseguido varios hitos de los que estoy muy orgulloso, pero todavía espero conseguir muchos más importantes. Hay cosas particulares en mi vida de las que estoy muy orgulloso, como haber completado un doctorado, haber fundado una empresa, hacerla crecer y haber un punto en el que alguien más grande viene y te compra por una cantidad que ni yo me lo creo, pero yo creo que tengo hitos todas las semanas y tengo objetivos todas las semanas y cada semana me pongo un objetivo y lo que quiero es estar orgulloso de todo lo que va a venir en el futuro y no solamente centrarme en una cosa que haya pasado en el pasado. Que si ya lo hubieses conseguido todo en la vida, con 40 años, pues ¿qué te falta por hacer los otros 40? Yo creo que es un peligro y yo creo que esto se conoce en muchos casos de deportistas de élite, que cumplen los 30 años, se retiran y ¿qué les queda por hacer? Y se acomodan y ya no tienen ningún interés, ninguna ilusión, ninguna motivación por continuar siendo mejores y se tienen que buscar otro campo en lo que puedan destacar, en lo que puedan ilusionarse y yo creo que por lo menos en el mundo de la tecnología nunca vas a estar totalmente contento o acomodado porque cambia muchísimo más rápido de lo que uno se puede imaginar. El próximo reto es la empresa que tengo entre manos. Bueno, como ya sabes, yo durante mis 20, hasta que cumplí 30 y pocos, tuve una vida académica, haciendo mi máster y mi doctorado y después he fundado dos empresas y ahora estoy por la tercera, a la que le dedico el 120% de mi tiempo, que se llama Cover Wallet. Es una empresa tecnológica que está intentando reinventar el mundo de los seguros para pymes y lo hace combinando datos, tecnología, diseño y experiencia de usuario. Y bueno, ahora somos 30 personas, la mitad de ellos en Nueva York, la otra mitad aquí en España. El equipo de ingeniería lo tengo principalmente aquí en España, donde hay muchísimos ingenieros muy bien formados y muy buenos. y llevamos 18 meses y lo que quiero es que esto continúe creciendo hasta no sé cuándo o hasta no sé dónde, pero que algún día ojalá pudiera salir a bolsa. Del poli, bueno, primero con mucho cariño mi época de estudiante aquí, porque son años formativos que te definen como persona, cómo vas a ser el resto de tu vida. Y lo que más recuerdo es la cantidad de horas que estudiaba. Aquí las carreras son muy exigentes. Yo me acuerdo que en Teleco estudiaba, pues, noches, fines de semana, entre semana. Era muy, muy exigente. Por suerte elegí una carrera que a mí me apasionaba y eran unas horas de estudio que, bueno, que las disfrutaba. O sea, eran muchas horas. Ojalá pudiese haber estado a lo mejor en la piscina con mis amigos en verano, pero estaba ahí estudiando en los meses de junio o cuando empezaba la universidad. Estudiaba algo que me gustaba, pero muchísimas horas. Lo que más recuerdo es la exigencia que tenía esto, que, bueno, que después supongo que me ha venido muy bien, porque después me he ido a Cambridge a hacer el doctorado, a MIT para hacer mi máster, o a Columbia para hacer investigación, y ahí he destacado. Y supongo que eso es gracias, en parte, a la exigencia que tenía la carrera aquí en Teleco. Lo que necesita saber la gente aquí es que no tienen que ponerse límites. Esto me lo decía un amigo hace poco, que, bueno, que hay mucha gente aquí en España que se ve como un ave de corral, que tiene alas, pero nunca se echa a volar. Lo que tienen que hacer aquí es sentar las bases, pero saber que los límites se los pone uno mismo. Y que cuando te vas fuera te das cuenta de que no hay límites, que el límite es lo que tú le quieras dedicar a algo y lo que te quieras esforzar y los años que estás dispuesto a dedicarle a un objetivo muy concreto. Lo que tiene que saber uno es del talento que se puede nutrir en cada zona geográfica. Yo creo que, bueno, en el siglo XXI es verdad que estamos en un mundo globalizado, ningún país tiene el monopolio de las ideas, toda la gente dispone de toda la información porque está en Internet, entonces lo único que necesita es talento para convertir ideas en empresas y ejecutarlas y hacerlas crecer. Por ejemplo, en el caso del emprendedurismo, lo mismo en el mundo académico. Yo creo que es importante saber que las cosas no se consiguen con un equipo de una persona, sino que se consiguen con un equipo de 10 personas, 15 personas, 20 personas, y si esto crece con 100 personas. Y saber si en Valencia tienes el talento para hacer cierto tipo de cosas y no para hacer otro cierto tipo de cosas. Y quien sepa medir el riesgo que uno asume es el que al final tiene éxito.